No intento infligir derecho de autor. Este video fue tomado desde la cuenta personal de Tabernáculo y Ana Malonado. ¿Cómo se llama lo que se paga en el cielo? Los impuestos. No, no, ¿cómo se le dice al cielo? Yo tengo la cultura, yo tengo la cultura de pagar los impuestos. Pagar los impuestos. Entonces a mí me manda la Biblia de que en el cielo yo tengo que llevar dinero. Lo dice la Biblia. Entonces yo lo voy a hacer. Si Dios a mí me pide algo, yo lo voy a hacer. Y yo le dije a la señora en estos días. El Señor me mandó un sueño por medio de una intercesora. Y cuando ella me dijo todo el sueño. Y era muy fuerte. Pero era para mi familia. Pero a mí me tocó la misión de que dijo. Digo la intercesora. The intercesor. Porque la profeta Ana. Llevaba una moneda muy grande de oro al altar. Y yo me dijo que ya hay un mes inquietándome. Ana, me tienes que traer una ofrenda. Ana, you have to bring me an offering. Y yo ya me sentía mal. Y cuando oí ese sueño me confió. Y yo le dije al Señor, yo no necesito esa moneda. Y el Señor me dijo, dame mi $6,000 para las almas. Y yo dije, Padre, ¿y yo dónde los saco? Y yo le dije al Señor, ¿y yo dónde los saco? Y el hermano no lo pregunte como pero a mí me dio el dinero. Don't ask me how I was done, but he gave me that. He gave it to me and I was able to bring it. I said, yes, Lord, I believe it's true. That the demand for us will teach the word to the people is to be focused. I'm focused. Focus yourselves. Make a sacrifice to focus in his presence. Make the sacrifice to focus. And when you don't focus, and when there are distractions, those are the weapons. The biggest weapons that Satan is using. That's why I wake up in the early morning and I say, I order my soul. You have to worship him. You have to exalt him. I speak to my body. Even though I'm sleeping. And I'm tired. No tengo ganas de ponerme rodillas. And I'm not feeling just to be on my knees. I don't want to get up. No te levantas ahora. But you are going to get up. Yo le ordeno a mi cuerpo. I order my body. Le ordeno a mi cuerpo. I order my body. Que ahora mismo, expulsas toda basura. You let go of all trash. Toda pereza. Todo sueño profundo. All deep sleep. Porque tú no me vas a dominar a mi. Porque tú no me vas a dominar a mi. Yo te domino a ti. I dominate you. Y tú haces lo que yo diga. Y tú haces lo que yo diga. Tú no te puedes enfermar. Tú no te enfermas. Tú no te puedes enfermar. Tú no te puedes enfermar. Tú tienes que estar dinámico. Para servir el sentimiento. Yo te ordeno. Que estés sano. Yo le ordeno a mi cuerpo. Le ordeno a mis órganos. Le ordeno a mi sangre. I order my blood. I say, my blood has to run Yeshua's blood through my veins. Le ordeno a mi espíritu que se levante. Le ordeno a mi espíritu que se levante. Y él sea el que gobierna el alma y gobierna el cuerpo. Y para hacer los pensamientos de Dios. La voluntad de Dios. Los caminos de Dios. Y pido por los caminos del remanente. Los caminos del remanente. Pero el remanente tiene que obedecer. Obedece. 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 Mira lo que hizo este hombre. Y este hombre se fue y obedeció la palabra. Y se hizo poderoso ¿por qué? Se hizo poderoso por la palabra. La riqueza. Dice que fue un hombre muy poderoso. Señor te damos gracias. Dios te da gracias. Póngase dinero. Humíllese. Emma póngase abajo de sus rodillas. Humble yourself on your knees. Y usted dígale al Señor. And say Lord. Padre yo necesito un rompimiento. I need a breakthrough. Repártan la Santa Cena si la tienen. Gracias Señor te damos. Saber quiere que les cuente un secreto. You want me to tell you a secret? Yo creo que cuantos notaron el cambio que yo tuve un cambio en mi vida radical. How many of you noticed the radical change in my life? Lo vieron en mi vida. You see it or you don't? Cómo yo aprendí en estos dos años. I learned in these two years. Amar a su pueblo. To love his people. A mis hijos. My sons. Digo wow Señor. Pero que yo ame no significa que sea una estúpida alfombra para que haga lo que quieran conmigo. But that I love them doesn't mean that they're going to just step all over me like a rug. No Señor. No sir. Porque el amor. Because love. No se goza. Does not get taken advantage of. No se goza. You cannot take advantage of. En la injusticia. Of injustice. Se goza en la justicia. You take joy in justice. El amor se goza en la justicia. Love takes joy in justice. Donde hay justicia Dios no está. Donde hay injusticia Dios no está. No puede recoger la ofrenda todavía. No puede. Gracias Señor. Siga ahí con su dinero. Señor te damos gracias. Por favor manténgase quieto todo el mundo. Solamente repartan la Santa Cena y todo el mundo quieto. Empiece a orar en el Espíritu. Begin to pray in the Spirit. Gracias Señor. Señor. Señor poderoso y santo Dios. Tu palabra dice. Powerful. God your word says. Todo lo que pidieres. Everything that we ask. To the Father pray. Si dos o más. If two or more. Y aquí hay más de doce. And there are more than two here. Si dos o más. If two or more. Oraren y pidieren. Pray and ask. Pidieren. Ask. Con fe. Con fe. Yo lo haré. Yo lo haré. I will do it. Gracias Señor. Thank you Lord. Porque todo lo que pedimos con fe. Yo pido con fe. Yo pido con fe. Yo pido con fe. Gracias Señor. Thank you Lord. Gracias Señor. Thank you Lord. Gracias Señor. Thank you Lord. Le damos por todas las bendiciones que nos ha dado. Aprende a agradecer por su dinero. Aprende a agradecer por su trabajo. Learn to think for your money. For finance. Learn to think for your job. Learn to think for your job. Learn to think for the provision where it comes from. That provision that comes from the north, the south, the east, the west. That transition. That transaction of business. That transaction of business. Those businesses that were held down. That were tied. In the name of Jesus. In the name of Yeshua. If you believe it. If you believe it. Ahora mismo ese espíritu de demonio. Right now. Se va a lo profundo donde Yeshua lo echó. That spirit goes back. Yeshua lo echó. Where Yeshua sent it. Yeshua lo echó. Yeshua sent it. Lo echó fuera. He threw him out. Fuera. Out. A todo espíritu de demora. Every spirit of delay. A todo espíritu de miseria. Every spirit of misery. Todo espíritu de escasez. Every spirit of lack. Porque escrito está en la palabra. Esa es la espada. Esa es la espada. Que mi padre dice. Y no habrá justo desamparado. No habrá justo. Y yo soy un justo. Diga yo soy justo. Yo soy un justo. Y yo no estaré desamparado. Ni mendigaré pan. No mendigaré pan. Dilo, digo. No mendigaré pan. Porque no hay justo desamparado. Porque no hay justo desamparado. Ni su simiente. Díselo. Yo soy tu simiente. Dile. Yo soy tu simiente en la tierra. Yo soy tu simiente en la tierra. Yo soy tu simiente en la tierra. Por lo tanto, yo no mendigaré pan. Todas las bendiciones, Señor, me serán dadas. A mí no me importa lo que diga el coronavirus. A mí no me importa lo que digan los mundanos. Yo no tengo miedo a ningún coronavirus. Porque Jesucristo lo derrotó en la cruz del pecado. El principado de coronavirus. Que trabaja con la muerte. Y con la enfermedad. El fuego de Jehová. El fuego de Dios. El fuego de Jehová. El Canán que Jehová. El Canán que Jehová. El Dios de fuego. Consume. No, pero consume. 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 La enfermedad del coronavirus ahora. Si tú llegaste a llegar me a decir algo. Dile. Te consumo ahora. Te consume. Consume ahora.